Estimados seres queridos, nos reunimos aquí hoy para recordar a nuestro querido amigo, Leopold Brunton Cockleberry. Prudence, no debes saber que me divertí con Cockleberry. Esa peruja solo conoce la diversión de limpiar el sanitario. ¿Y qué terminaste? Podremos ver programas de verdad con nuestra tele nueva. Sí, ya lo sé, pero tengo un gran final para este episodio. Ok, apúrate, viejo, ya casi termino aquí. Despedimos a nuestro amigo en su descanso final, y por eso... ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Deténgan la celebración! ¡El rey ha muerto! ¡Hurra! ¡Hurra! Todo listo por aquí, viejo. Aseguré esta cosa con mil cintas adhesivas. Dime, Manny, ¿cómo te volviste tan listo? Bueno, he leído muchos libros, viejo. ¿No es cierto? Está bien, vamos. Este será el mejor fin de semana de la historia. Traje muchos snacks para ñamí ñamí. Y mi mamá está de viaje. Eso significa que somos las mamás y daremos a Luz un poco de relajación. ¡Hola! Din, din, dando. Maxudor llamando. Maxudor, ¿qué quieres? Me enteré de su fin de semana juntos. Pensé que podía tener una buena ración de eso. No lo creo. Mira, no hicimos horas extras por tres meses para comprar un nuevo televisor chino totalmente renovado. ¡Para nada! Sí, estos días serán solo de maní y míos. Ordenar, ¿no? Limpieza, ¿no? Cortes para ir al baño, sí. ¿No quieren algo que inicie la fiesta? Me quito la camiseta con el primer sentado. ¡Basta, perro mojado! Micle, ¿estás listo para ver la tele todo el día? Ya casi llegamos. Llegamos. Solo queda que estacionemos despacito. ¡Uh! Sano y salvo. Ahora hay que... ¡Un oso! 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 Olvídalo, viejo. Mejor vamos a tu casa. ¡No, viejo! Esta noche mis padres tienen cita. No me gusta cuando hacen eso. ¡No podemos pasar nuestro fin de semana en el auto! ¡Está bien! Esa bestia se aburrirá y se irá pronto. Se trata de que hagamos lo que nosotros queremos cuando se nos antoje, sin que ningún elemento de la naturaleza nos presione. Además, tenemos esta tele de pantalla plana esperando por destrozarnos los ojos. Tranquilo, no será tan malo. Podemos pasar el rato con un poco de... Obras maestras en el espejo. Leopold le dejó todas sus riquezas a su único hijo. Pero Leopold no dejó frutos de sus entrañas. ¡Sí lo hizo y yo soy su hijo! ¡Ethicus! ¡Yo lo amo! Pero usted es mi fiel compañera. ¡Pi-pi-pi-pi-Picle! Y si empezamos con el teatro de los dedos otra vez, perderemos todo el día. El televisor se va a romper allá afuera. Tenemos que hacer algo. Pero sigamos con eso después, porque si Prudence no vuelve con Atticus, voy a estar muy triste. Sé cómo deshacerme de ese oso. ¡Meotro! ¡Ey, ya vete, oso! ¡Vuelve al bosque! ¡Vuelve a invernar! ¡Vete! ¡Fuera!